No me interesa ¿Me valen? 0, 0, 0, 0 Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Antes de la pregunta viene el Instagram 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 Arroba DJ Cash PMA Repito Arroba DJ Cash PMA Pregunta La gente cuando va al seguro Va así, ¿ves? Cruzando los dedos para que exista pastillas que necesita El director Steven Girón Oye, ¿por qué no mandamos a esos muchachos para la casa? Ese señor para la casa ya Porque a mí me da pena ya los extranjeros Me dicen, oye, van a matar a la gente Oye, yo Pregúntale a Stevenson Girón Venga No hay pastillas en el segundo medicamento ¿Qué vamos a hacer con el director del seguro? ¿Lo mandamos para su casa o le damos una oportunidad? Lo mando para su casa Yo lo mando para la casa ¿Por qué lo manda para la casa? Tiene que hacer tu trabajo Lo mandamos para su casa Lo manda para... Vaya para la casa, señor Él es muy responsable Es verdad La gente lo quiere a usted en su casa No hay pastillas en el segundo medicamento ¿Qué vamos a hacer con el director del seguro? ¿Tú lo dejas que él siga trabajando ¿O tú lo mandas para tu casa? A mi casa, pues ¿Para tu casa? Sí ¿Quieres otro amigo con él? Sí ¡Qué hijo! ¡Qué hijo! Tiene compañía, Jiro No te vas a quedar solo No te vas a quedar solo ¿Qué es lo que te vas a hacer? Nick Señoras y senhores Bienvenidos al evento principal ¿Qué es lo que te vas a hacer con el señor? ¿En qué te vas a hacer? ¿England? ¿Qué? ¿England? Una de Inglaterra, Londres y la ciudad. Londres, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, la ciudad de Leicester. Sí. Leicester. Ah, Leicester. Sí, sí. Tu primo Leicester. Leicester. ¿En qué posición juega Leicester? En posición de Leicester. En Leicester. En Leicester. En la posición de Leicester en el soccer. Ah, en la mitad, en la mitad. Pero éramos ganadores. Ah, bien. Los guiñes. Los guiñes. Ah, los guiñes. Ah, los guiñes. Leicester es el campeón. Sí. ¿Hacia Andes? ¿Hacia dónde van? Hacia Andes? En la playa, en la... ¿Dónde vamos? Vamos a volver. Bocas, boquets. Ah, viniste a jugar póker. Sí. ¿Póker? Boca del Toro. Ah, Boca del Toro. Ah, lo hermoso de Boca del Toro. En el Boca van a tener niños en Boca del Toro. Ah, ahí está nadie. No, en Boca del Toro no. Ok. Ok, everybody. See everybody. Yeah, Charani. Showtime. Bye. Bye.